En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta la vida, hermanos de Dios, que nosotras, 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 que nosotras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los elogios a los sacerdotes. ¿Qué hace que nuestro pueblo quiera, agradezca la presencia del sacerdote? Pues hay distintos elogios. Uno es un hombre de Dios, se le ve. Ahí entra la dimensión de oración. Otro es un buen predicador, se le entiende. El consejo que me dio me resultó útil. Uno habla con él y siempre aprende algo. Esos son elogios a los sacerdotes. En la antigüedad esa era una gran referencia. Cuando se hablaba de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas en cada pueblo, el cura del pueblo solía ser la persona más instruida del pueblo. Yo creo que un poco esa tradición la hemos perdido. Del sacerdote como la persona educada, cultivada, que es una referencia intelectual. Los antiguos curas y monseñores, no solo los obispos, claro, pero los antiguos curas y monseñores solían ser personas que eran una referencia intelectual. La gente iba a la casa del cura a hablar de muy diversos temas. Temas de actualidad, cuestiones incluso científicas, literarias. Bueno, entonces lo segundo, es una persona de la que se aprende, es una persona que tiene, es una referencia intelectual. Luego, es un hombre bueno, es una persona caritativa, está comprometido, está al servicio de los necesitados, sabe ponerse del lado de los necesitados. Ese aspecto, por supuesto, también tenemos que relacionarlo con Cristo. Propio de nuestra vida es el seguimiento de Cristo, y entonces nos preguntamos cómo vivir esa dimensión. Yo quiero hacer unas dos o tres aclaraciones previas sobre este tema del amor, porque sabemos que la palabra amor es de las más manoseadas, ¿no? de una palabra que muchas veces queda incluso, podríamos decir, profanada. Entonces, hay que hacer algunas anotaciones iniciales. Por ejemplo, en la lengua hebrea, las expresiones que se refieren al amor son bastante fuertes. Entonces, la mejor manera de recordarlo, para no entrar en tecnicismos, es que en hebreo amar significa preferir. Preferir. Amar es preferir. Amar es dar el primer lugar a algo o a alguien. Por eso, cuando se habla de amor, siempre se habla de una elección que tiene consecuencias. Lo que va a quedar de fondo aquí es que el amor tipo sentimiento, sobre todo cuando el sentimiento se reduce solamente a la cuestión romántica, eso está bastante lejos de la Biblia. Por supuesto, la Biblia conoce el amor de deseo, el amor entre hombre y mujer, claro que lo conoce, pero hay que destacar que en hebreo en general, el amor significa elección, preferencia. De modo que el amor se nota. No es algo que quede simplemente oculto, sino que se nota. Y se nota precisamente por las decisiones, por las elecciones que la persona toma. Cuando se dice, por ejemplo, amar a Dios, sobre todas las cosas, es darle su lugar, es preferirlo a Él. Es una opción por Dios, por decirlo tal vez en un lenguaje que nos resulta más cercano a nosotros. El primer mandamiento de la ley de Dios es algo así como una opción por Dios. Esta connotación de amor también incluye al prójimo. Amar al prójimo, dice, como a sí mismo. Esa expresión es completamente bíblica. Amar al prójimo como a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me voy a preferir frente a mi prójimo. Entonces, si yo siento frío, seguramente mi prójimo siente frío también. Si yo la estoy pasando mal por una situación de pobreza, el otro puede estar en la misma situación. Es decir, la frase o la expresión como a sí mismo, esa expresión que es como de tipo adverbial, como a sí mismo, precisamente proviene de lo que dijimos antes. Amar significa preferir. Entonces, si dijera simplemente amar al prójimo, lo que estaría diciendo es algo así como prefiera al prójimo que a usted. Pero, por eso se pone la anotación, amar al prójimo como a sí mismo. Es descubrir que el otro es otro como yo. Sufre como yo. Le duele lo que a mí me duele. Ese es el sentido, digamos, lingüístico que tiene lo del amor. Entonces, primera anotación sobre el amor. En la tradición semita, en la tradición hebrea, amar está muy vinculado a preferir. A preferir. Y si una persona no se siente preferida, entonces no se siente amada. Hay una escena de mujeres, de discusión de mujeres, que se da entre las dos esposas, además eran hermanas, ¿no? Entre las dos esposas que tuvo Jacob. La mayor se llamaba Lía y la otra se llamaba Raquel. Entonces, se da una situación ahí tensa, muy tensa entre ellas, porque, por supuesto, ahí se ve lo ilógico que es eso de tantas mujeres o de varias mujeres. En fin, es una cosa, eso da hasta casi vergüenza entrar en el detalle. Pero básicamente lo que sucede es que Jacob no dormía con ambas. Jacob dormía o con una o con la otra. Y uno ve las discusiones de ellas y las discusiones de ellas son que cuando Jacob está durmiendo, por ejemplo, con Raquel, Lía se siente despreciada, se siente odiada, se siente aborrecida. Y lo contrario. Entonces, el amor tiene esa característica, esa característica en hebreo. Amar significa preferir. La segunda característica es que el amor está siempre vinculado a las acciones, mucho más que a las palabras, los anhelos o los sentimientos. El amor está vinculado a las acciones. Eso es muy propio, muy propio de esa tradición semita. Esto es muy útil cuando uno tiene que predicar, por ejemplo, sobre el amor a los enemigos. Fíjese que en nuestro uso actual de las palabras, cuando uno habla de amor a los enemigos, eso se vuelve como una cosa difícil de entender y difícil de manejar por donde la agarre. Porque como nosotros, en nuestra cultura, solemos asociar amor, básicamente con un sentimiento. Cuando usted le dice a una persona, ame a su enemigo, lo que la persona está entendiendo es, trate de sentir algo bonito por esa persona. Esa es la traducción mental que hace una persona de nuestro tiempo cuando usted le dice amar al enemigo. Lo que entiende la persona es, trate de sentir algo bonito por esa persona. Y es muy difícil sentir algo bonito por la persona que me ha hecho daño. Entonces, si nosotros nos quedamos con la definición usual, la definición estándar de amor que solemos manejar en nuestro ambiente, en nuestra cultura, cuando se dice amar al enemigo, es una cosa que resulta absurda o que resulta imposible. Porque es como le dije, amar significaría como sienta cosas lindas, sienta cosas agradables, por su enemigo. Eso no tiene sentido. En cambio, en esta tradición, en esta tradición semita, en esta tradición hebrea, el amor está ligado a las acciones. Se lo digo en una frase corta. Amar significa hacer algo por la persona amada. Hacer algo. El amor está ligado al hacer. Está ligado al mostrar. Está ligado al producir una realidad. Ese es el amor. Entonces, ahí entiende uno que cuando le dicen, ame a los enemigos, lo que está diciendo con ame a los enemigos es, ¿cuál es el bien que usted le puede hacer a esa persona? El sentimiento puede que cambie. Pero en contra de lo que uno pensaría, uno piensa que siempre la acción va detrás del sentimiento. No. En la Biblia, con mucha frecuencia, el sentimiento va detrás de la acción. Es decir, usted busca el bien de esa persona. Y buscando el bien de esa persona, usted está amando a esa persona. Y mientras usted busca el bien de esa persona, es perfectamente posible que su sentimiento hacia esa persona cambie. Le voy a dar el ejemplo bíblico típico, que es la parábola del buen samaritano. Precisamente Cristo estaba exponiendo el tema del amor al prójimo. Amor al prójimo. Y entonces usted recuerda la escena. Un escriba le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Cristo no le da una explicación teórica. Le cuenta un relato. Le presenta una parábola. ¿Y cuál es el relato que le pone Cristo? El relato que le pone Cristo es, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Si usted mira el mapa, usted se da cuenta que si sale de Jerusalén a Jericó, se estaba moviendo en territorios de Judea. Fue atracado, fue violentado, fue robado, lo dejaron medio muerto. ¿En dónde quedó? En territorio de Judea. ¿De dónde venía? De la capital de Judea. ¿Qué nos hace suponer eso? Que estamos hablando de un judío. El dato es importante. Es un judío. Ahí es donde está la gran enseñanza. Pasó por el mismo camino un sacerdote, dio un rodeo y evitó al que estaba caído. Pasó un levita, dio un rodeo. Pasó un samaritano. El samaritano no solamente se está arriesgando, porque se ve que es una zona peligrosa, por lo pronto atracan y matan. No solo se arriesga en ese sentido, sino que el samaritano está ayudando, socorriendo a quién? A un judío. Entonces, ¿qué es amar al prójimo? Amar al prójimo no es, empecé, soy samaritano, pero empecé a tener un sentimiento positivo. ¿Sabe qué? Yo creo que ya me caen bien los judíos. No. La cosa va más allá. La realidad es, el samaritano amó al prójimo. ¿Por qué? ¿Porque sintió algo? ¿Porque pensó algo? ¿Porque deseó algo? No. ¿Porque hizo algo? Hizo algo. Y ese hacer, esa realidad del hacer, es la que muestra el sentido del amor al prójimo. Entonces, el gran punto en el amor al prójimo es, ¿cuál es el bien que se puede hacer? ¿Cuál es el bien que se puede hacer? Es ahí donde se descubre la verdadera dimensión del amor. En el capítulo décimo del libro de los hechos de los apóstoles, encontramos a Pedro en la casa de un pagano, pero simpatizante del judaísmo. Ese hombre se llamaba Cornelio. Está Pedro en casa de Cornelio. ¿Cómo resume la vida de Cristo, Pedro? La resume con esta frase. Jesucristo pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el demonio. Es decir, toda la obra de Cristo está condensada en esa frase. Haciendo el bien. ¿Cuál es el bien? Entonces, el amor, desde esta perspectiva, el amor se mide exactamente en eso. ¿Cuál es el bien que ha dejado esta persona? Esa es la medida del amor. Y a mí me parece que es una medida muy interesante. Como cosa curiosa, porque Santo Tomás no estaba familiarizado con la lengua hebrea, ni con estas reflexiones que provienen de estudios semitas, pero como cosa curiosa, cosa interesante, Santo Tomás pone en la cumbre del amor, en la cumbre de la caridad, pone lo que él llama el amor de benevolencia. Y el amor de benevolencia es el amor que produce un bien. Es el amor que trae un bien. Entonces, todos estamos llamados a amar. Pero qué bueno que recuperemos ese sentido bíblico. Amor no es, siento gran pasión, gran deseo, mariposas en el estómago, mucha ternura, mucho romance. La palabra clave, la pregunta fundamental, lo demás puede darse, pero la pregunta fundamental es esta y solamente esta. ¿Cuál es el bien que yo he llevado a esa persona? Usted ama a sus feligreses, usted ama a sus amigos, usted ama a este hombre, a esta mujer, eso en qué se nota. ¿Cuál es el bien que está quedando en esa persona? Si usted quiere evaluar sus relaciones de amistad y sus relaciones de amor, la pregunta fundamental es esa. ¿Cuál es el bien, el bien que está quedando ahí? Porque todo lo demás es muy discutible, que hay mucha, que hay mucho deseo, que la pasamos muy bien, que estamos muy bien, con pecado o sin pecado. Eso no es suficiente, el criterio bíblico es preferible. ¿Cuál es el bien que me ha dejado esta amistad? ¿Cuál es el bien que yo he dejado en esa amistad? De donde sacamos una conclusión muy interesante también, y es que el amor en la Biblia siempre es, me gusta esta expresión, es amor con los ojos abiertos. El amor degradado a la categoría de simple pasión, probablemente pasión impetuosa, irracional, incluso destructiva, el amor leído en clave de pasión y de destrucción es amor ciego. Pero ese es ese amor. El amor en la Biblia es el amor que supone, dijimos primero, preferir, y en segundo lugar, hacer. y para preferir es necesario tener los ojos abiertos y para hacer es necesario pensar. O dicho de otra manera, la dicotomía entre cerebro y corazón no se da en la Biblia. La famosa dicotomía que algunas veces se ha puesto o se ha vuelto famosa por las canciones de salsa, salsa, como esa canción que dice el corazón me dice que no sé qué, pero ¿cómo es la razón? El uno es el corazón y el otro ¿cuál es la razón? Dice o la cabeza o la razón. La conciencia. La conciencia. La conciencia, eso es. Esa canción veo muchas sonrisas, eso me preocupa un poco. Entonces, el corazón me dice, la conciencia me dice, la conciencia me dice, el corazón me dice. Esas dicotomías no existen. La verdad es que en general, esto ya lo habrán escuchado ustedes otras veces, en general el pensamiento se emita por donde se examina es muy unitario. La antropología se emita es muy unitaria. Entonces, dicotomías como esa de que la conciencia me dice, pero el corazón me dice, pero la conciencia, pero el corazón. Eso no aparece ahí y no aparece ahí porque el amor aparece siempre conectado con los ojos abiertos. El amor es amor de ojos abiertos. ¿Y por qué? Porque el amor supone elegir, preferir y supone hacer y para hacer pues hay que preguntarse, hay que preguntarse cuál es el conducto, cuál es el camino a seguir. Entonces, con esta introducción asomémonos a la caridad de Cristo. La caridad de Cristo está resumida en esa frase, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. La rectitud de Cristo es reconocida por sus propios adversarios. Este punto es muy interesante porque es otra dimensión del amor. Como es un amor lúcido, como es un amor con los ojos abiertos, como es un amor que no se confunde con la pasión, entonces, este, este es un amor virtuoso, es un amor compatible con la virtud. Y es interesante ver que los propios adversarios de Cristo reconocen la virtud de Cristo. Pilato le dice a la autoridad, les dice a las autoridades judías, yo no encuentro falta en él, yo no encuentro falta en él. Algo parecido van a decir de un discípulo de Cristo de San Pablo, allá cuando estaba en esas, en esas negociaciones con Festo y con Félix y con el rey Agripa y toda esta gente, cuando estaba en esas discusiones uno de estos personajes que son parte del gobierno romano, uno de esos, no recuerdo exactamente cuál en este momento, para qué voy a inventar, pero uno de ellos dice, hubiera podido quedar libre si no hubiera apelado al César, no tiene falta, eso dicen de San Pablo. Entonces viene otra característica del amor, el amor está unido a la rectitud de conciencia y a la rectitud moral. El amor que aparece en Cristo es un amor que es fruto de una rectitud y en ese sentido es un amor ético, es un amor que en cierto sentido hace norma. Pilato dice, no encuentro falta en él. es interesante ver que sus mismos adversarios por el lado del judaísmo no encuentran faltas en Cristo. Acuérdate en la pasión de Cristo como dice que lo acusaban de muy diversas cosas, incluso pagaron a algunos para que lo calumniaran y ni siquiera en esto se ponían de acuerdo. En una de las discusiones de Cristo dice el Señor y por cuál obra buena me van a apedrear. Cristo es consciente de su propia rectitud. ¿Por cuál obra me van a apedrear? Y ellos le responden no te apedreamos, no te acusamos por ninguna obra buena sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Según el Evangelio de Juan la causa directa de la muerte de Jesucristo es que se considera que habla afemado por hacerse igual a Dios. Dicho sea entre paréntesis esa afirmación es importante y es importante porque nos enseña que la causa de la muerte de Cristo no fue por su activismo social. Quizás eso ya no les tocó a ustedes pero en mi época estábamos con la teología de la liberación. Eso no fue tan fácil, esa etapa no fue tan fácil porque tenía uno que oír cada cosa y una de las cosas que se oía con mucha frecuencia es Jesucristo murió por su activismo social porque obró contra los poderosos porque se opuso a los poderosos de su tiempo. Es verdad que Cristo se opone a los poderosos de su tiempo pero lo más interesante es saber en qué se opone a los poderosos de su tiempo. Los más poderosos no cabe duda eran los saduceos y la oposición de Cristo a los saduceos no es ustedes tienen plata ustedes tienen muchas posesiones ustedes le están quitando el dinero a los pobres no es esa la oposición aunque todo eso fuera cierto la oposición de Cristo a los poderosos se resume en la expresión que ya comentamos en otra predicación y esa expresión es ustedes no conocen el poder de Dios ni conocen las escrituras ese es el tipo de oposición que Cristo tiene con los poderosos y el miedo de los poderosos es que se acabe el negocio que tenían ahí con el templo de Jerusalén que no solo era económico sino que era la base de toda la estabilidad política en aquella época entonces hermanos es importante saber que Cristo si muere oponiéndose a los poderosos pero la oposición de Cristo a los poderosos es básicamente en términos de la escritura y en términos de la verdad de la fe eso es realmente una exageración sin fundamento decir que Cristo muere por una especie de activismo económico social o político eso no tiene base realmente en las escrituras no significa que Cristo fuera indiferente a las injusticias de su tiempo claro que no pero hay que decir las cosas como son entonces la rectitud mire si las autoridades judías hubieran tenido algo de que acusarlo lo hubieran hecho pero es que no encontraban de que también en el evangelio de Juan está esta frase de Cristo que es muy impresionante quien de ustedes me puede acusar de algo quien de ustedes el Cristo de San Juan el Cristo que aparece en el evangelio de Juan es un Cristo perfectamente consciente de su rectitud moral es decir que ellos reconocen la bondad de Cristo ellos reconocen su intención recta ellos reconocen su comportamiento si hubieran encontrado algo deshonesto eso hubiera sido mucho más fácil para condenarlo pero no encontraban no encontraban la caridad la caridad señor entonces que hemos dicho hasta ahora hemos dicho tres puntos que el amor está ligado a una elección amar es preferir que el amor está ligado a un hacer y que el amor está ligado a una rectitud moral a una vida recta hablemos de como se muestra la caridad de Cristo no cabe la menor duda la caridad del señor se muestra sobre todo con los necesitados la privación privación de la vista en los ciegos privación del oído en los sordos privación de su salud y de su integración social en los leprosos la privación el duelo recordemos el pasaje de san lucas con la viuda de naín la opresión el dolor la marginación atraen de un modo particular los ojos y el corazón de Cristo podemos decir que el amor de Cristo tiene como unas antenas tiene como un radar y ahí donde ve necesidad ahí donde hay dolor ahí se concentra ahí se concentra en el programa al describir el programa de su vida en Lucas capítulo 4 cuando va a la sinagoga de Nazaret toma aquel texto del profeta Isaías y él describe su propia misión diciendo evangelizar a los pobres llevar la buena noticia a los pobres serán sobre todo los necesitados los que estén en la línea primera de su labor la caridad del señor tiene estas cinco características estas no están en orden alfabético pero creo que describen muy bien como amaba a Cristo su manera de amar es pronta generosa discreta desinteresada y eficaz son las notas que describen el modo de amar de Cristo caridad pronta el papa francisco habla de llegar primero primerear caridad pronta caridad generosa generosa discreta hasta el punto de decir muchas veces no lo comenten a nadie ahí entra el famoso tema del secreto mesiánico que sigue siendo un interrogante interesante para los estudiosos de la biblia porque Cristo decía muchas veces no lo digan a nadie cuando era inevitable que la cosa se supiera cuando vuelve a la vida aquella niña tenía como unos 12 años aquella chiquilla que que había muerto devuelve la niña con vida a sus papás y les dice no se lo cuenten a nadie hombre como como va a suceder que no se lo cuenten a nadie es como un poco extraño lo mismo cuando cura al sordomudo también le dice no se lo digas a nadie o sea que quedó curado de la mudez pero no hable no se no se lo cuente a nadie eso es extraño eso es extraño y hay muchas especulaciones sobre sobre por qué cristo obraba de esa manera tal vez la explicación más común y probablemente la más correcta es cristo no quería que se mal interpretara su carácter mesiánico en ese ambiente caldeado en ese polvorín político que era la tierra santa en aquella época la gente muy fácilmente podía interpretar estos hechos prodigiosos estos hechos milagrosos como el despuntar de todo un movimiento social que terminaría siendo puramente político o en lucha por el poder probablemente era eso hay otra explicación bonita sobre el secreto mesiánico personalmente me gusta mucho cristo quiere que la persona no se quede con el milagro sino que encuentre el significado el sentido del milagro no te quedes solo con el hecho de que te curé no es solo la curación profundiza profundiza en eso descubre el significado de eso recordemos lo que habíamos dicho de san juan el evangelista san juan es el que más insiste en que los milagros de cristo son signos signos que deben ser leídos que deben ser profundizados el milagro en sí mismo es un acto de compasión un acto de misericordia pero detrás del milagro hay un significado esto se nota especialmente en algunos pasajes si vamos al capítulo noveno del evangelio según san juan encontramos la curación del ciego de nacimiento y hay un rasgo muy bonito precioso en ese relato usted recuerda que cristo le dice al ciego vete a lavar a la piscina llamada de siloé cristo le untó barro en los ojos barro que hizo con su saliva le untó barro en los ojos y pone a este ciego en una situación un poquito ridícula que camine con ese barro en la cara preguntando pidiendo ayuda hasta llegar a la piscina de siloé no se le escapa al evangelista el dato de que siloé es palabra de origen hebreo que quiere decir enviado entonces cristo envía al ciego ciego de nacimiento el dato es importante envía al ciego de nacimiento al que nunca había visto lo envía para que recupere la vista en la piscina de siloé sabemos lo que sucede no después de que el ciego recupera la vista entonces los fariseos le preguntan y le preguntan quien te abrió los ojos quien te concedió la vista y entonces el dice el hombre llamado Jesús pero el solo conocía a Jesús por la voz no lo había visto porque Jesús lo mandó a que se lavara luego cuando el recupera la vista Jesús no estaba por ahí entonces este hombre va a se lava los fariseos empiezan a acosarlo con preguntas quien te abrió los ojos Jesús pero Jesús es un pecador y el hombre dice yo no sé si es pecador o no pero Dios no oye a los pecadores entonces que dices que es el yo digo que es un profeta mandaron buscar a los papás es este el hijo de ustedes si nació ciego si y ahora como ve pregúntenselo a él ellos no quieren comprometerse ellos no quieren ser expulsados de la sinagora pregúntenselo a él ya tiene edad pregúntenle a él y permiso que deje un arrocito en la estufa y se van los papás que dices de Jesús es un profeta el hombre llega a decir eso es un profeta que profeta va a ser como te ocurre que profeta ni que profeta ni ningún profeta empecatado naciste y ahora nos vas a dar lecciones a nosotros y lo expulsaron de la sinagoga el relato termina con esta anotación se enteró Jesús de que lo habían expulsado de la sinagoga fue donde él y le preguntó ¿crees en el hijo del hombre? la voz si la conocía pero no había visto nunca Jesús ¿crees en el hijo del hombre? el ciego y acurado responde ¿y quién es? para que yo crea en él y le dice Jesús lo estás viendo de un modo muy sutil muy bello el pasaje sugiere que la curación del ciego no sólo le permite ver en el sentido de el ver físico sino que le permite ver y reconocer a Jesús ver y reconocer a Jesús como quien dice el milagro no termina en que tú puedas ver los colores o las formas el milagro es para que tú puedas ver quién es Jesús entonces todo milagro todo milagro tiene un segundo piso por así decirlo en el primer piso el milagro es un acto de misericordia yo era paralítico y mire que ya puedo caminar ese es el primer piso en el primer piso del milagro yo era sordo y ahora puedo ir pero Cristo quiere que la persona llegue al segundo piso y ese segundo piso es ahora esto que implica en tu vida que trae esto a tu vida ese es el segundo piso esa es la lectura entonces parece que una de las razones si no la razón principal por la que Cristo les decía no lo digas no lo digas parece ser una expresión que alude a no te lances a estarlo contando haz retiro a mi me gusta decir que Cristo hacía los milagros y mandaba a la gente a retiro te cure ya puedes ver antes de simplemente dedicarte a mirar y mirar y mirar y contarle a todo el mundo que sería quedarte en la corteza y en la superficie de lo que he hecho por ti para recógete recógete descubre lo que Dios ha hecho contigo descubre esta obra entonces volvemos a nuestro tema porque llegamos a todo esto porque estábamos hablando de que Cristo era muy discreto entonces la caridad de Cristo tiene cinco características principales es pronta generosa discreta desinteresada y eficaz eficaz quiere decir produce un cambio volvemos aquí a lo que antes mencionaba sobre el amor el amor produce un cambio en la persona produce un bien en la persona como he compartido estos días de oración con nuestro obispo lo mismo que ustedes yo le he oído varias veces cuando nos habla de la misericordia nos ha dicho varias veces el obispo la misericordia no es solamente quedaste perdonado la misericordia es quedaste perdonado y tienes fuerza para no recaer se podría tal vez decir quedaste perdonado y quedaste transformado la gracia es eficaz eficaz esto hay que predicarlo mucho en el sacramento de la confesión porque la idea del sacramento de la confesión no es empatar el partido no es el que peca y reza empata no es simplemente hice un borrón pero ya lo quité cayó una mancha pero ya la saqué cayó una mancha saqué la mancha y tengo fuerza para no recaer en la misma mancha dentro de las explicaciones bellas que se dan sobre el sacramento de la confesión sobre la penitencia el lugar de la penitencia pastoralmente hablando en el sacramento de la confesión es necesario aclarar que la penitencia no completa el perdón la penitencia no es para completar el perdón la penitencia es aquel ejercicio de la voluntad ayudada por la gracia divina que fortalece a la persona para que no recaiga o para que repare aquel daño que ha cometido entonces la penitencia lo que ayuda es ayuda a la voluntad para que restaure lo que daño y para que no recaiga donde cayó ese es el papel de la penitencia por eso mis queridos amigos es bueno que nosotros seamos un poquito más sabios por favor un poquito más sabios en el tema de la penitencia muchas veces de una manera casi mecánica simplemente mandamos unas oraciones claro la oración es vital la oración es muy importante en mi comunidad había un sacerdote que siempre le ponía uno o dos penitencias yo me confesé con él muchos años finalmente pues murió pero yo no tuve nada que ver con ese detalle entonces el padre si porque van a decir ay lo mató es que ya varios de mis confesores se me han muerto y mañana me voy a confesar mañana tenemos acto penitencial yo tengo pensado confesarme entonces no sé que pasará ahí ahí están señalando que lo confiese fulano que lo confiese se ve que hay fraternidad en este presbiterio bueno que lo confiese oiga pero en serio en Irlanda yo alcancé a vivir seis años en Irlanda allá durante la época del doctorado y un servicio pastoral que preste con la comunidad hispana en Irlanda a mi se me murieron tres confesores tres confesores se me murieron ya lo último ya no quería confesarme mucho pero bueno pero espere es que hay que anotar que eran padres muy mayores es que en la casa donde yo estaba tenía padres bastante bastante mayores pero si me se me murieron tres y a todos los recuerdo con mucho cariño mucho cariño los recuerdo bueno en todo caso les estaba era contando que un sacerdote de mi comunidad siempre ponía dos penitencias yo no sé de dónde sacó él eso porque pues yo me he confesado con muchos padres con muchos sacerdotes me he confesado y con algunos pocos obispos oiga y el y solo este padre que yo me acuerde mañana podría ser cierto la conversación oiga el padre este siempre ponía dos penitencias y siempre le decía a uno lo mismo mira como penitencia de oración tal cosa como penitencia práctica él la llamaba penitencia práctica hace esto otro a mí me parece que eso tiene una sabiduría yo no he visto nadie más que haga eso y créame que me he confesado bastante pero es una idea interesante se necesita la oración pero se necesita también algo práctico recuerde que un papel de la penitencia es restaurar el mal causado si usted lo mira en el catecismo ahí está clarísimo restaurar cierto lo que se dañó con el mal que uno hizo y fortalecer la voluntad la penitencia no agrega perdón el perdón es gratuito hay protestantes que siguen criticando a la iglesia católica como diciendo que nosotros ponemos condiciones para el perdón no hay condiciones para el perdón si hay el adecuado arrepentimiento no hay condiciones para el perdón y porque es necesario el propósito de enmienda que debe quedar en conciencia el confesor que es tan sincero como pueda ser hombre simplemente porque el buen propósito de enmienda está mostrando que hay verdadero arrepentimiento si una persona dice estoy arrepentida como me contaba un sacerdote que le pasó en México este es un sacerdote mexicano es una historia muy triste fue a confesarse un señor y le dijo padre me quiero arrepentir porque básicamente pues yo soy un sicario donde abunda el narcotráfico siempre abunda el sicariato y México está en una situación muy triste estos años entonces yo soy un sicario y entonces le dice el padre y usted está arrepentido y dice sí pero todavía me faltan algunos encargos entonces el padre le dijo no mire así no se le puede no se le puede dar la absolución usted no quiere dejar esa vida yo sí quiero pero es que me hacen falta todavía unos encargos entonces ahí ahí no se puede entonces fíjese la falta de propósito de enmienda es importante o mejor dicho ¿por qué es importante el propósito de enmienda? respuesta porque es un indicador claro de la sinceridad y profundidad del arrepentimiento de la persona que es el único requisito para la confesión el perdón no tiene más requisitos obviamente si la persona no está arrepentida no hay materia de confesión no hay posibilidad de confesión entonces nosotros no ponemos penitencia como condición para la absolución hubo una época en la iglesia hacia finales de la edad media en que se daba la absolución solo después de cumplir la penitencia de hecho eso venía desde los primeros siglos en los primeros siglos la persona primero hacía la penitencia que era larga una penitencia larga y usualmente dura y al término del tiempo de penitencia entonces en ceremonia pública el único que podía dar la absolución que era el obispo el obispo daba la absolución a los penitentes que ya habían cumplido su penitencia eso tenía inconvenientes la confesión pública de los pecados crea divisiones muchas veces irreparables en la comunidad una persona que dice bueno yo quiero acusarme porque yo me presté para un adulterio y yo estuve con una mujer casada mejor dicho con tres con tres mujeres casadas de estado eso causa divisiones la confesión pública bueno en fin no podemos entrar en todos los detalles de la confesión pero básicamente lo que quiero destacar es que la confesión realmente lo que requiere es arrepentimiento sincero con la confianza respectiva en la misericordia divina ese arrepentimiento sincero se puede en parte evaluar por la calidad del propósito de enmienda de la persona eso se puede evaluar eso se puede mirar desde ese ángulo la penitencia que se pone no es un requisito para el perdón por eso la iglesia quitó ese orden el orden era confesión penitencia absolución la iglesia cambió es una evolución en el sacramento de la confesión ahora el régimen cual es confesión absolución penitencia por eso la pregunta tradicional hace cuanto se confesó eso ayuda a evaluar un poco el estado de esa alma y luego cumplió la penitencia pero fíjate que si las penitencias que nosotros ponemos son como llamemos las no se que nombre utilizar sosas repetidas pues hombre como que no tiene mucho sentido como que no tiene mucho propósito esa pregunta ni ese requisito tenemos que pedirle más sabiduría al espíritu santo para darnos cuenta cual puede ser le voy a dar apenas dos o tres ejemplos que yo sé que le pueden ayudar a usted a que se inspire en eso mire por ejemplo esto una persona que ha sido grosera una persona que ha lastimado a otro hombre es una parte importante de la penitencia salvo circunstancias no sé de qué tipo una parte importante es y usted se ha disculpado a veces un muchacho dice yo he sido muy grosero muy grosero con mi madre ella no se merece eso usted alguna vez le ha pedido unas disculpas sinceramente a ella eso debería ser parte de la penitencia fíjate la penitencia restaura lo que el mal causó y ayuda a fortalecer la voluntad lo mismo no olvidemos el tema que la iglesia siempre ha tomado con mucha seriedad el famoso tema de las restituciones si usted mira en el derecho canónico hay uno o dos cánones que se refieren específicamente al tema de las restituciones una persona que hizo un daño debe reparar ese daño debe repararlo si es absolutamente imposible reparar ese daño por imposibilidad del sujeto por imposibilidad del destinatario o por imposibilidad de la materia digamos el caso de la persona que dice no yo me robé 10 millones desperdicie ese dinero lo perdí no lo tengo tal vez esa persona pues le queda difícil restituir los 10 millones de pesos precisamente porque los desperdició eso hay que evaluarlo muy bien en la confesión pero en general la norma es el daño que se causó hay que restaurarlo o sea hay que corregirlo y es muy importante que la penitencia vaya en esa dirección otra penitencia que es el tercer ejemplo que les prometí otra penitencia que sirve mucho es acciones que sean durante algunos días la iglesia católica enseña que ninguna penitencia debe ser perpetua ninguna penitencia del sacramento de la confesión pero si se puede pedir que haya algunas acciones repetidas por ejemplo por ejemplo yo me acuso que yo he sido muy indiferente en materia de fe por ejemplo en el adviento en la navidad yo no fui a nada yo me dediqué simplemente a pasarla bien a disfrutar a comer a bailar entonces por ejemplo piense una penitencia que puede ser interesante para esa persona le pido como penitencia usted va a hacer en esta próxima semana haga unas cinco visitas al santísimo sabiendo que eso es posible que no es excesivamente oneroso para la persona mire una penitencia de esas es útil porque la persona en la perseverancia en la repetición de actos en esa repetición pues tiene una semilla para crear un buen hábito y para restaurar el daño que causó a su propia alma con el descuido que tuvo en ese adviento y navidad bueno porque hemos llegado a este tema de las penitencias porque estamos hablando de que el amor cristiano es amor eficaz y hay que pensar en que el amor produzca un resultado no tengan miedo no tengan miedo de pedirle a una persona que goza de abundancia económica no tengan miedo de decirle mire de una limosna generosa solo que no pidan esa limosna para ustedes porque ahí ya se despierta la desconfianza pero una limosna generosa si mire como penitencia usted es una persona usted tiene mucho usted ha recibido mucho usted puede dar una buena ayuda económica a un hogar de niños a un orfanato en fin alguna obra en donde usted pueda realmente apoyar haga esa obra usted puede hacerla eso es crear la mentalidad de que el amor es eficaz con motivo del aborto ustedes saben que muchas personas aunque sean perdonadas y absueltas y hayan recibido indulgencia plenaria tienen un trauma he visto y esto lo dicen varios una de las mejores herramientas uno de los mejores recursos psicológicos para las personas que han cometido abortos es comprometase en alguna obra pro vida así por ejemplo en Bogotá no sé si en otras partes hay una fundación que se llama Derecho a Nacer hay también gente que se compromete en algo hermosísimo que se llama 40 días por la vida son personas que se comprometen haciendo oración y ofreciendo consejería acerca de los abortuarios entonces por ejemplo una persona estas son historias de la vida real una muchacha que padre vengo a confesarme y se pone a llorar ya uno presiente un poco por donde puede ir eso lo que sucede padre es que hace 12 años yo me hice un aborto uno siempre le tiene que preguntar usted ya ha confesado eso si le dieron la absolución por supuesto claro que si pero usted ya sabe lo que le sucede la persona no se puede perdonar ella es ahí donde ayuda que uno le diga por ejemplo mire como hay arrepentimiento de un pecado realmente cometido eso puede ser materia de confesión pero para que usted no sea esclava de estar repitiendo siempre en la confesión esto por supuesto yo le voy a dar la absolución pero como penitencia vaya usted a una de las vigilias que organiza 40 días por la vida dependiendo de lo que haya en cada lugar tal vez esa obra no es conocida aquí cerca o en Neiva o en algún lugar en Bogotá en muchos sitios en Bucaramanga en Medellín existe 40 días por la vida es algo muy bueno entonces uno le pone de penitencia vaya a una de las vigilias de 40 días por la vida y yo siempre añado y si le queda gustando que ojalá le quede gustando siga apoyando esa obra es una obra muy buena apóyela pero ya no como penitencia sino como cosa suya y uno le aclara a la persona ya no como penitencia porque es muy importante hacerle experimentar a las personas que no existen penitencias perpetuas ninguna penitencia es perpetua porque si una penitencia fuera perpetua de alguna manera la persona nunca podría terminar de sentirse realmente perdonada todo esto de donde ha surgido todas estas orientaciones pastorales de donde surgen amados sacerdotes surgen de lo que estamos diciendo del amor de Cristo el amor de Cristo es pronto generoso discreto desinteresado y eficaz esas son las características la caridad de Cristo se extiende a menudo hacia los que son odiados o simplemente despreciados también aquí Cristo muestra una predilección los leprosos los posesos los extranjeros invasores es decir los romanos en ese caso las pecadoras públicas los publicanos los cobradores de impuestos los samaritanos Cristo reserva muchas de las expresiones más delicadas y más elocuentes de su caridad para ese tipo de personas ojo con esto bien se puede decir que los apóstoles son extensiones o prolongaciones de la caridad de Cristo eso se nota en el hecho de que a los apóstoles les manda hacer lo mismo que él estaba haciendo mire usted por ejemplo en Mateo capítulo 10 básicamente les manda a que vayan a anunciar el reino de Dios a que curen a los enfermos es decir los apóstoles son brazos extendidos son más brazos para Cristo a mí me parece que de ahí surge una reflexión bonita y muy cierta también nosotros mis hermanos somos eso también nosotros somos eso este gran obispo santo San Carlos Borromeo usted puede encontrar lo que le voy a decir en la lectura del oficio de lecturas de la fiesta del santo que es el 4 de noviembre no 4 de noviembre en el oficio de lecturas de San Carlos Borromeo usted se encuentra la manera como él aconsejaba a sus sacerdotes entonces les decía piensen siempre cuando van a servir a una persona piensen siempre el precio de la sangre de Cristo en esa persona es muy bonito que uno piense eso mire yo soy una expresión del amor de Dios para esta persona ese pensamiento esa sencilla reflexión nos hace muy sacerdotales hace que nuestra atención esté puesta en la manera de ser verdaderos servidores del evangelio para ellos dos anotaciones para terminar primera los adversarios y segunda la relación con el padre mencionemos de la caridad con los adversarios que yo creo que es una cosa interesante recuerden nuestros tres grandes principios que dijimos al principio de esta charla dijimos la caridad el amor es preferir el amor es hacer algo real y el amor va unido a la rectitud por eso el amor en sentido cristiano es amor con los ojos abiertos si usted aplica esos principios mi hermano al caso de los adversarios al caso de los enemigos usted se da cuenta de algo muchas veces la caridad para con el adversario incluye la denuncia no endulcemos demasiado el ministerio pastoral a veces hay como una idea de que cuando hablamos de amor cristiano quiere decir que nosotros tenemos que tener un gran cuidado con no ofender a nadie y como hoy la gente se ofende por todo entonces en un colegio de dominicas doy el ejemplo que es de mi propia familia religiosa en un colegio de dominicas en california quitaron los crucifijos colegio de religiosas dominicas después ese colegio la diócesis se lo quitó a esas hermanas precisamente por los escándalos como el que les estoy contando y sabe por qué dijeron que había que quitar los crucifijos para no ofender al 2 o 3 por ciento de musulmanes que estaban ahí el musulmán se siente ofendido por el crucifijo quita el crucifijo entonces vivimos en una época donde todo el mundo vive ofendido y se utiliza mucho en contra de la iglesia ese lenguaje de las ofensas ese lenguaje de las ofensas se utiliza mucho hubo un caso hubo un caso en Francia a ver si lo tengo por aquí escrito porque fue un caso muy interesante hubo un caso en Francia a ver dónde está eso si lo tengo por aquí a ver si lo tengo por aquí es que es el apellido ese apellido francés no se me ha quedado es el caso de una señora no, no lo tengo es el caso de una señora una política señora que era política francesa que hablando sobre temas de estos de género y de homosexualidad citó algunas palabras de la Biblia ofendidísimos ofendidos como si le ocurre decirnos eso ofendidos es decir todo el mundo puede ofenderse menos los católicos todo el mundo puede ofenderse ustedes han visto las profanaciones terribles que se han hecho concretamente en España les recuerdo tres de las profanaciones en España en la capilla en una capilla universitaria entraron unas mujeres hicieron allá todo un show se destaparon porque porque esa es la manera de protestar de ellas mostrando senos no se que la protesta contra la iglesia y hay que cerrar esta capilla la única iglesia que ilumina es la que arde y no se que absueltas por la por la justicia española eso es libertad de expresión un llamado artista empezó a robar hostias hacía que comulgaba y llevaba la iba coleccionando las hostias él grababa videos de como se robaba las hostias en misa muchas veces recibiendo la eucaristía incluso en la boca la recibía en la boca se la sacaba inmediatamente iba coleccionando hostias y después eso sucedió en navarra españa y después tomó todas esas hostias consagradas obviamente para hacer una demostración con las hostias consagradas escribió la palabra pederastia hizo una demostración para mostrar la incoherencia de la iglesia católica esa muestra entre comillas artística se realizó en el edificio de la municipalidad lo que en España llaman el ayuntamiento de navarra los católicos protestaron es una ofensa contra nosotros no señor no es una ofensa esa no es ofensa esa es expresión artística es una expresión artística hace poco resultaron otras señoras empelotándose desnudándose en la catedral de la almudena abrazando el cristo grande que está ya en la catedral de madrid semidesnudas abrazando el cristo de allá y haciendo sus consignas que dice la justicia española no ahí no ha pasado nada aquí realmente no ha pasado nada entonces lo que yo quiero que caigamos en cuenta es que los únicos que no nos debemos sentir ofendidos se supone que somos nosotros los católicos a nosotros si se nos puede hacer todo eso como lo han dicho muchos escritores y muchos comentaristas porque no hacen una de esas con el corán a ver que les pasa a ver ahí si que le sucede ahí si no lo hacen entonces por una parte para que nos demos cuenta que hay la concepción en la sociedad de que al cristiano y al católico se le puede ofender impunemente por allá un alcalde o alcaldesa del sur de España porque España es país de santos y país de blasfemos por allá una alcaldesa o alcalde de esos entonces hizo una procesión de las reyas magas o las reinas magas porque porque tenían que ser hombres entonces hay bien eso en las islas canarias se utilizó se hizo un desfile en el que un homosexual vestido de virgen maría hacía una parodia y se burlaba de la fe católica por las calles de una de esas islas canarias y todo eso hay que aguantárselo pero en cambio quita el crucifijo porque estamos ofendiendo al musulmán bueno podríamos dar más ejemplos pero yo creo que la idea está clara hoy el mundo se ofende por todo pero están utilizando el lenguaje de las ofensas para amordazarnos para callarnos para acobardarnos para eso lo están utilizando una parte de la respuesta está en que nosotros los sacerdotes no seamos cobardes pero otra parte está en los laicos que está empezando a detener esa clase de abusos en España que ya dije es país de mártires y de santos y de blasfemos que está empezando a detenerlo bueno que desde hace años tienen una que se llama asociación de abogados cristianos yo le digo esto piénsenlo bien para la diócesis y para las parroquias necesitamos grandes y poderosas alianzas con los seglares con los laicos necesitamos alianzas con los laicos porque los temas duros que vienen en el futuro no los vamos a poder resolver simplemente a nivel clerical por ejemplo que no es un tema principal dentro de este retiro toda esta cuestión de género los problemas de ideología de género incluyendo las cartillas de perversión sexual que varias veces han tratado de mandarlas y ponerlas como normativas en los colegios eso no lo soluciona un cura solo eso no lo soluciona un decreto del obispo se necesita tener a los profesores bien ganados de este lado y se necesita tener poderosas asociaciones de padres de familia porque a ellos si terminan respetándoles sus opiniones esto es como un paréntesis pero nuestro tema principal cual era que uno no tiene que ser agresivo pero uno tampoco puede caer en la trampa de que todo ofende uno no puede caer en la trampa de que todo ofende porque con esa trampa nos tienen silenciados y hay países donde ya hay muchos temas que no se comentan porque todo tema ofende no caigan ustedes en el lazo tramposo de lo de las ofensas pero para eso necesitamos laicos católicos bien formados muy formados diócesis que no tenga un buen equipo de abogados cristianos católicos dispuestos a defender con el régimen legal que nos toque lo que haya que defender esa diócesis va a tener serios problemas yo sé que ustedes me consta pues por lo que he podido conocer en estos breves días yo sé que ustedes han dado muchos pasos en muchos otros elementos de legislación en temas laborales y contables y económicos Dios los bendiga eso está muy bueno pero no descuiden se necesita tener equipos de abogados no necesariamente todo pagado pero si tener muchos abogados unidos cercanos que quieran la iglesia que les duela la iglesia porque lo que viene en años próximos es bárbaro es realmente bárbaro esta gente del nuevo orden mundial ellos no se van a parar simplemente porque vean que es la entrada de la curia diosesana a ellos les importa muy poco esa terminología ustedes saben que hay dineros internacionales que están detrás de esto hay una fundación que se llama Arcus ahora dudo de si es Arcus o Arcos es una de las dos creo que es Arcus porque eso viene ellos todos lo publican es en inglés yo no podía creerlo ustedes usted y yo siempre hemos oído teorías de conspiración no que quieren infiltrar gente en la iglesia y todas esas cosas pues tal cual me encontré la página ahí donde ellos dicen hay que darle financiación a aquellos sacerdotes que introduzcan ideas de esta y de esta manera dentro del pensamiento cristiano entonces ellos los llaman faith leaders los líderes de fe que ayuden a introducir esto esos programas hay que apoyarlos con dinero o sea que si hay infiltraciones en la iglesia si hay infiltraciones a veces a veces en el clero a veces en muy altas esferas eso se ha comentado muchas veces que si existe que si no existe el lobby gay mire yo creo que el tema en este momento no es tanto de existencia sino más bien de renovación porque la existencia está demostrada a muchos niveles lo que se necesita es la renovación dentro de la iglesia y ese tema empieza por cada uno de nosotros porque la fuerza de esta corrupción en la iglesia se alimenta del silencio y la complicidad de nosotros o sea que ahí tenemos mucha tarea que hacer bueno estábamos con el tema de los adversarios entonces ante los adversarios hombre no acobardarse no acobardarse ante el adversario también hay que aprender a hablar no no de una manera irresponsable se necesita tener responsabilidad y las ganas de hablar no quitan la prudencia hay que tener mucha prudencia en esos temas además no se nos olvide que a veces los medios de comunicación tienen un cierto atractivo para algunos clérigos entonces hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con eso porque porque realmente a veces se aprovechan de nosotros hay sacerdotes que tienen una enseñanza muy parcializada a la iglesia católica o incluso contrario a la iglesia católica y son entrevistados rutinariamente por las grandes cadenas de información eso sucede con alguna frecuencia entonces nosotros que criterios debemos tener como sacerdotes no perseguimos a los medios de comunicación somos extremadamente prudentes en el uso de los medios de comunicación tampoco le tenemos miedo a los medios de comunicación y obramos siempre como iglesia en los medios de comunicación lo que quieren los periodistas ya se trata de periodismo escrito radio televisión lo que les encanta a los periodistas es la controversia y la pelea eso les encanta un sacerdote controversial de la diócesis de Garzón nos trae nuevas declaraciones usted está diciendo usted ha dicho por favor explíquele a la audiencia tal o cual cosa entonces en ese momento mucho cuidado por favor mucho cuidado con eso le repito no tengamos no le tenemos miedo a los medios de comunicación tampoco corremos detrás de los medios de comunicación y sobre todo somos prudentes y pensamos como iglesia la gran felicidad de ellos es enfrentar no enfrentar a veces el enfrentamiento es leal y justo otras veces el enfrentamiento es de mentiras hay un padre jesuita cuyo nombre no diré que es doctor en teología moral y que ha hecho un daño brutal en la iglesia católica en Colombia pero brutal es una cosa terrible no digan porque esto se está grabando y luego me meten a mi en problemas pero es un padre jesuita que ha tenido una influencia nefasta enseña cualquier tipo de cosas y siempre el lenguaje de él es mire la iglesia va caminando hacia allá la eutanasia la iglesia va hacia allá hay que darle tiempo a la iglesia para que llegue allá el aborto yo creo que no podemos ser tan duros con la mujer que aborta siempre es la mentalidad contraria a la de la iglesia entonces que hicieron en uno de los programas y se me olvidará a mi en uno de esos programas de caracol eso si lo voy a decir en uno de los programas de caracol trajeron al padrecito este junto con otro que era igual o peor bueno entonces como en el boxeo en esta esquina tenemos al padre no se cuanto doctor en teología moral y tenemos al otro padre otro experto pero igual perdido pues en el asunto tenemos eso en esta esquina tenemos estos dos y en esta otra esquina tenemos a el padrecito rudecindo el cual es egresado de la normal nacional de no se donde eso llaman en mi pueblo pelea de toche con guayaba madura por supuesto de que se trataba este par de tipos avesados polemistas con toda la argumentación con toda la maquinaria y el otro padrecito eso si muy piadoso uno lo veía agobiado el con su sotana desgastada mirando allá como despedazaban la fe de la iglesia y decir no pues yo si no estoy de acuerdo yo creo que eso es como exagerado yo creo que eso no quien sabe si eso es el mejor dicho sáquenme de aquí eso hacen los medios de comunicación eso hacen los medios de comunicación pero Cristo nos enseña la caridad que es lo que estoy tratando de decir con todos estos ejemplos la caridad incluye denuncia la caridad incluye denuncia solo que les pido sean prudentes en ese tema no corran detrás de los medios de comunicación no corran tampoco le tenemos miedo a los medios de comunicación y siempre somos prudentes y obramos como iglesia obramos como iglesia eso es muy importante tenerlo en cuenta nuestro último tema era simplemente recordar como hay tres imágenes que destacan sobre lo que es la caridad en el lenguaje de Cristo la imagen del padre misericordioso la imagen del buen pastor y la imagen del buen samaritano gracias démosle gracias a Jesucristo en nuestro corazón por habernos revelado de verdad el amor del padre él le decía al apóstol Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre y creo que eso se cumple muy especialmente en esta dimensión del amor gloria al padre al hijo y al espíritu santo